Hola que tal, buenas tardes, os traigo el secreto de la vida, habéis leído bien el título Me cambié de género para ser billonaria o billonarie Vamos a ver una historia animada basada en hechos reales, espero Y según esta historia vamos a ver como hacerse billonario cambiándose el género Así de fácil, así de sencillo Si tienes un poquito de dineros para ponerte o quitarte el pito, perfecto Me pongo los cascos y que empiece por favor el secreto de la vida Esta preciosa historia que si la seguimos vamos a ser billonarios, vamos a ver Mi amigo dice a menudo que los italianos son emocionales e impulsivos No he hecho nada impulsivo en mi vida, me pasan cosas locas, ¿sabes? Estaba poco preparada para mi examen de química y todo lo que hice fue activar la alarma de incendio Lo siguiente que supe fue que un camión de bomberos estrelló contra el auditorio de nuestra escuela Mucha información en tan poco tiempo Vale, activó la alarma de incendios, por su culpa un camión se estampó en la escuela Todo bien, todo normal Directamente a mi casa vacía y subí a mi habitación Para encontrar a un chico sentado en mi cama Se parecía exactamente a mí Estoy hablando de altura, color de cabello, labios, hasta mis propios ojos Era como una versión masculina de mí Antes he dicho basada en hechos reales, pero ni en Fast and Furious, ¿eh? Se estampó en camión de bomberos En la escuela la chica llega a casa Hay un chico clavado a ella, pero en chico De repente corrió hacia mí y me abrazó Lo aparté ¿Quién eres y qué estás haciendo aquí? Lo siento, la puerta principal estaba abierta y estaba muy emocionado de conocer a mi hermana gemela por primera vez Vale, el hermano gemelo perdido, el hermano gemelo que la madre había ocultado durante años aparece Perfecto ¿Gemela de qué? Vaya movida, ¿no tenía fin del drama de hoy? A ver, también te digo La has liado Has activado la alarma de incendios para no hacer un examen Se ha estampado por tu culpa el camión de bomberos Has puesto en riesgo la vida de los alumnos de dentro de la escuela y la de los bomberos Yo lo siento mucho, pero a mí se me quitan las ganas de vivir Muy contenta la veo después de la liada, ¿eh? Como se entre su madre Le cruza la cara Y el padre del hermano de la hermana gemela era billonario, perfecto Ahora, estaba demasiado ocupado Y eso llevó a Lucas a buscar a sus verdaderos padres Después de contarle lo que pasó en la escuela Sugirió algo que realmente me llamó la atención Podrías disfrutar de mi mansión y mi elegante escuela secundaria Mientras puedo ver cómo es vivir con mis verdaderos padres Y... mi sangre italiana rápidamente hizo lo suyo El chaval le ofrece un cambio Vives en mi mansión, vas a mi escuela Yo me quedo aquí con tus padres Es decir, con los padres de verdad Y dice, mi sangre italiana se activó Vamos a ver qué dice Antes de darme cuenta de lo que estaba diciendo Grite Trato hecho Ya está, y le cambió la vida Así de fácil He visto firmas con el demonio menos agresivas, ¿eh? No quería perder ni un segundo más Solo quería pasar un día en la escuela sin que me acosaran Salimos y compramos pelucas Y luego me fui para hacerme cargo de la vida de mi hermano gemelo Se compraron pelucas A ver, lo que es la peluca del pelo largo Lo entiendo La chica se corta un poquito el pelo y ya está ¿Cambiarse de género era solo ponerse una peluca? No me digas eso, por favor, que me da una depresión Luego me fui para hacerme cargo de la vida de mi hermano gemelo Y mudarme a su mansión Me volví loca el primer día del cambio Esta es la chica la que casi mata a media escuela Ahí está en la mansión comiendo de todo Y con todo lo que podía ver en la despensa Jugando todos los increíbles videojuegos de Lucas Nadie estaba en casa a excepción de sus muchos, muchos sirvientes Llamé a Lucas para ver cómo estaba Y parecía muy feliz con mis padres También te digo, habéis hecho un intercambio después de una gran liada O sea, yo soy Lucas, estaría ahora llorando La cocina de mamá es la mejor y me divertí mucho viendo baloncesto con papi hoy ¿Y tú? Están muy felices Vamos a ver dónde se tuerce la situación Le dije que estaba bien Espero que realmente disfrutes de mi vida, sorela Después de conocer a su mejor amigo Jeff Estaba segura de que lo haría Había algo en él que era como un sueño Irradiaba pura confianza y carisma Lástima que estuve aquí cuando era niña No había nada que pudiera hacer más que mirar O eso pensé Resulta que Lucas y Jeff eran amigos mucho más cercanos de lo que yo creía Oye, amigos con derecho Amigos con ventajas, eh Aquí los tenemos Vamos a ver cómo reacciona ante el amigo Un día simplemente irrumpió en mi habitación y sin ni siquiera tocar Y peor aún, inmediatamente saltó a mi cama como si fuera su dueño Perfecto Despierta princesa, es hora de tu té de la mañana ¿Cómo me acaba de llamar? Sonreía de oreja a oreja Y luego me di cuenta todavía estaba en mi pijama rosa de niña ¿Podría simplemente desaparecer ahora mismo? Inmediatamente me aclaré la garganta con una voz más profunda y dije Soy lo suficientemente hombre para vestir de rosa Amigo, lo sé Bueno, bueno, bueno A ver, a ver, a ver Vamos a ver Aquí va a haber rosa, eh Tener un amigo así Un amigo que irrumpe en tu habitación O sea, que tiene las llaves de la mansión Se mete en tu casa Se mete en tu cama Así, sin hacer nada A ver Es genial Me di un puñetazo con un guiño Y respondí de la manera más incómoda Dios, ¿era tan mala en esto? Mi enamoramiento por Jeff estaba interfiriendo con mi actuación ¿Cómo que enamoramiento? ¿Lo conoces de vista de verlo un segundo? ¿Ya te has enamorado? ¿Pero esto qué es? A ver Divertido y atractivo Que hizo que mi lado femenino saliera a la luz Una vez casi me reí ¿Cómo iba a esconder mi secreto con este hermoso chico siempre rondando a mi alrededor? Poco sabía que estaba a punto de empeorar mucho Jeff se acercó a mí un día Y me preguntó si estaba lista para la cita Casi me desmayo ¿Cita? Oh, sí ¿Con nuestras novias? Espera, ¿una cita? ¿Qué? Aparentemente había cosas sobre las que Lucas no me había avisado Madre mía Ahora va a tener una cita con una chica Vamos a ver cómo reacciona Esto se pone interesante Me gusta Me gusta el salseo Como su novia de seis meses Lo llamé después de la escuela para preguntarle cómo había olvidado este pequeño detalle Respondió la llamada pero ninguna de mis preguntas Habló con voz chillona y fingió ser yo Andrea en todo momento Mis padres estaban cerca y tenía que seguir actuando El panzo Lo siguiente que supe fue que iba a hacer un viaje en pareja con la novia de Lucas Daniel Jeff y su novia Courtney Venga, a tope A ver, son parejas Se ha intercambiado el género Vamos a ver si llegan a la cama Cómo reacciona, eh Quiero saberlo, por favor Íbamos en coche a un resort propiedad del padre de Jeff para pasar la noche allí Perfecto Una de las experiencias más difíciles e incómodas de mi vida Pero qué dices, una cita gratis Ella estaba sobre mí literalmente riéndose de cada palabra que decía Buah, una novia así, eh Qué bien Que se ría de todo lo que dices Por favor ¿Dónde hay que firmar? Quería desaparecer entre los asientos del coche Comencé una conversación con Courtney para evitar a mi propia novia Pero supongo que fue una mala idea Porque Daniel se puso a llorar histéricamente Dios mío, señoras Me encontré con los ojos de Jeff en el espejo retrovisor Le di una mirada de Ayúdame Pero él solo me sonrió Eres una fresca, Courtney Deja de hablar con mi novio ¿Cuál es tu problema? Mi problema es tu ex Hostia, ¿pero qué es esto? Hablas con alguien y ya se pone así alterada No entiendo No estoy entendiendo nada, eh Existencia Antes de que pudieran matarse entre sí Jeff se dio la vuelta para decirles que se callaran Y luego de repente se desvió bruscamente para evitar un camión que se aproximaba Todo el coche se salió de control y todos gritamos aterrorizados El coche se detuvo en el alzén Y una de las ruedas se atascó en un bache Vaya por Dios Vaya por Dios Es que todo mal También te digo, qué vida tan emocionante, ¿no? Qué vida Yo quiero vivir una vida así Emoción tras emoción Que no pare la fiesta Carlos del agujero Pero eso no iba a suceder Y estábamos a kilómetros de la ciudad Estábamos varados en medio de la nada Le encontré una posada cercana Que tenía calificaciones decentes en línea Comenzamos a caminar hacia allí Cuando Courtney y Jeff comenzaron a pelear Era su coche el que se había estrellado Estaba cansada de sus discusiones Así que me alejé de ellas Pero luego Daniel me alcanzó Mucho dinerito Mucho, sí Me sobra el dinero Pero no pueden llamar a la grúa ¿No? Vámonos a la posada más cercana Andando No tenéis dinero Págate un taxi Llama al Uber Hostia, ya me estoy poniendo nervioso Ya me están alterando Tan pronto como llegamos a la posada Corrí al baño para tomar un respiro Mientras me miraba en el espejo Me sorprendió ver a Courtney detrás de mí Sonriendo Ay, te equivocaste de baño Claro, como es una chica Vamos a ver Y volví hacia ella ¿Qué estás haciendo aquí? Se acercó a mí y respondió No, Lucas ¿Qué estás haciendo aquí? Este baño es para mujeres Oh, dispara ¿No había fin para esto? Estaba a punto de salir corriendo Cuando de repente me bloqueó el camino Tuvimos una conversación increíble En el coche allá atrás, Lucas Amo a Jeff Pero no creo que nunca me haya divertido tanto con él Espera, ¿qué? Le quiere poner los cuernecitos, eh Madre de Dios Desde que me diera cuenta, Courtney Me agarró la cara y me besó Que le ha metido boca Le ha metido boca así de fácil Así de sencillo Esto solo pasa en las pelis Vidas tan emocionantes no existen Lo siento mucho Santo cielo Estaba besando a una chica Bueno, no pasa nada Que no salten las alarmas Eres un alarmista Que lo sepas En un momento Daniel entró y nos vio Había una expresión de horror en su rostro Mientras gritaba todo pulmón Estaba lista para atacar a Courtney Encima pillada Encima pillada del novio Para detenerla Daniel le gritó a Jeff Tu estúpida novia besó a mi novio Courtney comenzó a llorar Mientras abarazaba a Jeff Cariño, no hice nada malo Lucas me siguió hasta aquí Y me besó Bueno, encima Como les gusta, eh Como les gusta hacerse la víctima Que eso está feo Encima que se le lanza Y le mete boca No, no Ha sido, ha sido él Estoy harto de ti Hemos acabado Ya está Bien, bien hecho Buen corte Así que Jeff y yo Tuvimos que compartir una habitación Y las novias locas Estaban en otra Pero luego comencé a sudar mucho Cuando me di cuenta de algo Jeff y yo compartíamos una habitación Le tocó dormir con Jeff Le tocó dormir con el amigo, eh Cuidado que aquí se viene salsa, eh También Mientras me dirigí a la cama Tropecé con algo Y me caí al suelo Vale Jeff vino inmediatamente a mi rescate Se veía preocupado Mientras me ayudaba a ponerme en pie Lo juro Estaba a punto de desmayarme Por lo cerca que estaban nuestras caras Jeff se ofreció a echar un vistazo a mi pie Y me quitó el calcetín Pintura de uñas en los dedos de los pies Qué bonito A ver, ya que te vas a intercambiar la vida con tu hermano gemelo Cuida los pequeños detalles Aunque a día de hoy pintarse las uñas ya no es solo cosa de chicas Veo también a muchos chicos hacerlo Y bueno, cosas que pasan Tampoco vamos a matar a nadie, ¿no? Y me miré a los pies Mi pintura de uñas azul todavía estaba en mis dedos de los pies No podía pensar en una sola excusa que funcionara Antes de que pudiera traicionar mi secreto Aparté el pie y cambié de tema Lamento lo que pasó antes, amigo Sé que estás enfadado conmigo ¿Me vas a dar una paliza? ¿Me vas a dar una paliza? ¿Pero esto qué tipo de agresividad es esta? ¿Por qué golpearía a una chica, en este caso, a la hermana gemela de Lucas? ¡Anda que lo sabía! ¡Anda que lo sabía y se lo calla! ¡Ay, qué desgraciado! Me quedé hilada de sorpresa ¿Pero cómo lo supiste? A ver, ¿cómo lo supiste? ¿Cómo lo supiste? Irrumpe en tu habitación Te ve vestida con el típico pijama de chica Que a ver, ¿que lo puede usar un chico? Sí ¿Te ve los dedos de los pies? ¿Están pintadas las uñas? ¿Que también se las pueden pintar los chicos? Sí, pues normal que al final sospeché No actuaba como Lucas y no recordaba ninguno de sus planes Lucas le había mencionado a Jeff que tenía una hermana gemela Por lo que sumó dos y dos Además, los ojos de Lucas no son tan bonitos Y nunca me sentí atraído por la sonrisa de ese idiota Se quiere ir con la hermana gemela, ¿eh? Joder, cuánto salseo Ni en una telenovela Toda mi cara estaba roja ahora ¿Te sientes atraído por mí? Simplemente me sonrió y continuó vendándome el pie Bueno, bueno, esta carita es cara de Vamos para la cama Vamos para la cama Hoy nos toca dormir juntos Que pase lo que tenga que pasar ¿Cómo pudo Courtney engañar a un chico como él? Me sonrojé más cuando Jeff comenzó a inclinarse más cerca Y más cerca Antes de que nuestros labios pudieran finalmente tocarse Bueno, bueno, bueno A ver, esta chica no se está enterando de nada Explicarle la situación Decirle no soy tu novio Soy su hermana gemela Y ya está Ay, qué pesada esta chica Qué pesada la novia Déjale en paz Que se quiere liar con el otro Vamos a ver Y a la cama Y le dijo a Jeff que durmiera en el colchón Ala, Jeff y Jeff duermen en el suelo Ay, Dios mío Dijo, sí, claro Mientras me sonreía Realmente estaba disfrutando de mi miseria Me vi obligada a abrazar a Daniel Para que se durmiera solo Para evitar que se besara conmigo ¿Puedes cantarme mi canción de cuna favorita? También te digo Están ahí abrazados en la cama No nota nada en la parte de abajo No nota que falta algo Digo yo, ¿eh? Él susurró en respuesta ¿Cómo puedo dormir Si no puedo dejar de pensar en ti? Ah, mi corazón Vete ya a dormir Necesitamos tener suficiente energía Para lidiar con estas chicas locas mañana Claro, pero necesito Un beso de buenas noches ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Iros a un motel Iros al baño Puse los ojos en blanco Mientras sonreía en la oscuridad Bien, cariño Me acerqué a él Con la intención De darle un beso en la mejilla Pero para mi sorpresa Apuntó a mis labios Cuánta salsa Tiene esta historia, ¿eh? Yo pensé que iba a ser una historia Muy diferente, ¿eh? Y esto es una telenovela En toda regla Y lo peor Me está gustando Reímos silenciosamente Hasta que nos dolió el estómago Eran las cinco de la mañana Cuando Jeff me convenció De que me escapara Y dejar atrás A las dos chicas locas Se escaparon de la posada Muy bien Llegó las habitaciones Y esperamos ayuda Al costado de la carretera Afortunadamente pudimos encontrar A alguien que nos llevara De regreso a la ciudad ¿Pero no tenéis dinero Para compraros cosas? ¿No tenéis dinero? Quería llevarme A nuestra primera cita oficial Así que me puse El vestido rosa más lindo Y me solté el pelo esta vez ¿Dolio? ¿Eh? ¿Qué hiciste? Cuando caíste del cielo Vaya mierda De forma de ligar ¿Dolio? ¿El qué? Cuando te caíste del cielo Oh, Dios Ya está Con eso te ligas a cualquiera Venga, va Seguimos ¿Qué orazón hiciera Hula Hops? Finalmente pude reír Tanto como quise Tomó mi mano Y la besó Eres incluso más guapa De lo que pensaba Más guapa de lo que pensaba Pero si llevas Viendo la día y medio Ya sabes lo guapa que es Continuamos nuestra historia De amor ese fin de semana En el resort de su padre Hubo un evento de premios En el gimnasio De la escuela Al día siguiente Y Kurni Fue declarada La mejor animadora Después de pronunciar Su discurso De repente me llamó Y dijo Ya no puedo detener Este sentimiento Lucas ¿Serías mi novio? Para ya por favor Para ya con este drama Para ya con Una chica esta Que alguien le calle la boca Que alguien le ponga La mano en la boca Y se calle ya Bueno a ver Después de la escuela Van al cine ¿Qué pasa en el cine? Cuando accedió a ver Una película romántica Cursi conmigo La película terminó Y tan pronto Como las luces Volvieron a encenderse Nos sorprendió ver Quien estaba sentado Frente a nosotros Los amigos de Daniel Estaban a punto De darse la vuelta Pero Jeff y yo Fuimos rápidos Inmediatamente Enterré mi cara En mi cubo de palomitas De maíz Mientras el finquía dormir Aquí veo una incoherencia Tienes el cubo de palomitas Hasta arriba Me estás diciendo Que se ha acabado la peli Y tienes las palomitas Hasta arriba Yo las palomitas Lo siento mucho Me las como en el trailer No me llegan a la peli Las palomitas Eso se come rápido Jeff y yo Continuamos nuestras Pequeñas citas Pero mi neblina De felicidad Llena de amor No duró mucho Anda Que ha vuelto Dirigí a la escuela Cuando apareció Lucas El verdadero Lucas Estaba Lucas ha vuelto Lucas quiere cambiar Dice Lucas Que es una mierda La vida de la chica Dijo que no tenía idea De lo que quería decir Cuando dije que era impopular La gente se estaba metiendo Con él A la izquierda A la derecha Y al centro Amo a nuestros padres Hermana Pero no puedo con tu vida Lo siento Menuda mierda de vida Hermana Devuélveme la vida Por favor Le va a devolver La vida Hecha mierda He podido volver felizmente Hace unos días Pero ahora no estaba segura No quería dejar a Jeff Por otro lado Extrañaba ser una chica libremente También extrañaba a mis padres ¿Qué iba a hacer yo? Le dije a Lucas Que me diera algo de tiempo Y fui a la escuela Poco sabía yo Que esta era la calma Antes de la tormenta Esa noche Courtney me invitó A una conferencia de Zoom A una conferencia de Zoom Vamos a ver la conferencia El enlace Y me sorprendió Ver las caras de todos En la escuela ¿Me he perdido algo? Muy bien Ahora que todos están aquí ¿Están todos listos Para nuestra interesante lección De esta noche? Oh no No me gustaba Donde iba esto Comenzó a reproducir Una presentación De diapositivas Para que todos la vieran Y eran fotos De Jeff y yo Cientos de ellas Aparentemente Courtney no había lidiado Bien con mi rechazo público Pero vamos a ver En esta foto Ya se ve que tiene el pelo largo Aquí ya se ve que es la chica Aquí ya no tendría que haber Sospechas de nada Todos la vieran Y eran fotos De Jeff y yo Cientos de ellas Aparentemente Courtney no había lidiado Bien con mi rechazo público Ella sospechaba De mí y de Jeff Y sin nuestro conocimiento Nos había acechado Durante nuestras últimas citas Mi mundo se detuvo Cuando aparecieron las fotos De mí quitándome la peluca Y besando a Jeff Todos conocían Nuestro secreto Ahora mi acto Finalmente había terminado Me gustara o no De acuerdo con mi investigación La hermana gemela de Lucas Ha estado fingiendo ser él Durante las últimas semanas Vale ¿Y qué pasa? ¿Algún problema? Tuvo los nervios de besarme Y robarme a mi novio No sé cuál es más asqueroso Eww Ese fue oficialmente El final de la misma Bueno a ver La chica normal que esté picada O sea se ha quedado sin novio Aunque a ver La chica se le lanzó en el baño Esta chica me cae muy mal Taylor Que tiene nombre de Tony Inglesa Me cae mal Tiene que volver ahora Estaba a punto de llamar a Lucas Para contarle lo que había pasado Pero él me llamó primero Y me dijo que volviera a casa Urgente Me preocupé mucho Jeff me llevó a mi casa real Y vi a mis padres Abrazar a Lucas Con lágrimas en los ojos Y Lucas no estaba vestido de niña ¿Qué estaba pasando? Mamá Papá Inmediatamente me abrazaron Tan pronto como escucharon mi voz Papá dijo Nuestra bambina ha vuelto Oh nuestra bambina Nuestra niña Ha vuelto casa Ya puedes manchar la pizza Tranquilmente Que buen italiano tengo eh Pobres padres no En verdad los padres estaban allí Como si fuera la chica Y en verdad no Pobres padres A la cabeza me dijo Lo siento hermana Mamá me sorprendió En ropa interior en el baño Entonces mamá comenzó a explicar Nos vimos obligados a entregar a Lucas En adopción Porque no teníamos suficiente dinero Para cuidar de los dos Nunca pensamos que volver Que pena Pero en verdad hicieron bien Hicieron bien poniendo en adopción Al hermano Si no tenían dinero Para cuidar a los dos Era lo mejor Porque si no Vaya mierda de vida Para los dos Y para toda la familia Veníamos a ver a Lucas Y estamos muy felices De haberlo conocido Lucas nos dijo Que quería estar cerca De su familia Así que hizo un plan Había espacio Más que suficiente En esta mansión Para todos nosotros Ya había hablado Con su padre adoptivo Que estaba totalmente De acuerdo con eso Mis padres estaban encantados Estaba muy emocionada De tener un hermano Y dejar mi horrible escuela Yo lo siento mucho Yo me pongo ahora mismo En la piel del billonario Se le está metiendo Una familia A vivir en casa Porque si Por la cara Vale te sobra casa Te sobra espacio Muy bien Yo soy el billonario Y me quedo Oye pero y esta gente Entrando aquí a mi casa ¿Por qué? ¿Por qué hijo? Cuéntamelo ¿Por qué? Y le pego un guantazo Moraleja Lo siento mucho La vida no es tan bonita Como lo pintan aquí En estas historias La vida es una mierda Aquí se lo montan En plan todo happy flower Todo muy bonito Todo aquí Bueno flores Perdices Buena comida Historias bonitas Siempre pasan cosas buenas Después de las malas Y que sepáis que la vida no es así La vida a veces te da una hostia A veces se porta bien Pero luego te da otra hostia Para que te enteres de que está vivo Y bueno gente Hasta aquí el vídeo Espero que hayáis disfrutado Con esta historia A mi me ha fascinado Más que historia Con esta telenovela Espero que os haya gustado mucho Y ya sabéis Recomendarle este vídeo A vuestros amigos Pero sobre todo A vuestras amigas Nos vemos pronto Chau Chau Gracias por ver el video.